Y te cuento que nuestra querida Chiquis Rivera grabó una canción con la banda Los Sebastianes, si me pueden poner por ahí fotitos de color, dicen que está muy fuerte esta canción, pues la verdad a mí no quiero sonar hipócrita, pero a mí sí me gusta, me encanta que pues a mí una de las bandas muy buenas, que me gusta mucho la de los Sebastianes y qué bueno por Chiquis Rivera que está grabando este tema con ellos, que se llama Jódete, Jódete, este, quiero poner, a ver si no me dan los derechos. Bueno, obviamente es así como de despecho, de que como aléjate, lárgate, déjame en paz, jódete y ta ta ta. Y obviamente los usuarios de las redes sociales pues nos hicieron esperar y todo mundo apunta que supuestamente y aparentemente esta canción sigue dedicada para Lorenzo. En esta ocasión yo no voy a estar muy de acuerdo con todos los comentarios porque yo creo que ya pasó mucho tiempo, yo creo que Chiquis ya está en otra etapa, la verdad Lorenzo está más enterrado que un muerto después de 90 días, nadie habla de Lorenzo, Lorenzo no tiene ningún hit, no se escucha Lorenzo Méndez por ningún lado y yo no creo que Chiquis le siga cantando canciones a Lorenzo Méndez, mi querido Manuel. No, claro que no, si te fijas, fíjate que no, 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 la cambió totalmente, ella está enfocada ahorita, como ya vio que le generó demasiado rating las canciones en cuanto tiran las indirectas, no, que para el tío, que para la tía, que para la abuelita, que mi mamá y que mujer chingona y eso, como ya vio que eso es lo que le genera mi querido Ángel, pues yo creo que de ahí se va a agarrar, entonces yo coincido igual que tú, creo que definitivamente está 100% olvidada de Lorenzo Méndez, entonces ahorita está enfocada en sus tíos, en su abuela y ese tipo de cosas, ¿no? ¡No! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando!